En esta parte de la pieza que va hacia el piso, recuerden que tenemos cintura, dos intermedias, la que es la tira que va hacia el piso y en este caso yo le voy a poner este adornito de encaje que me parece que se le ve muy lindo. Este tú tienes la opción de poner adorno o no poner adorno. En caso de que no pongas adorno pues simplemente omites esta parte y en la siguiente parte vamos a ver ya cómo poner aquí el soporte para la varilla. Pero bueno, en caso que si lo necesites hacer te quedaría bonito. La gente se fija mucho en estos detallitos cuando te mandan confeccionar un vestido porque obviamente pues se le ve el tiempo que le dedicaste a que se vea bonita su prenda. Entonces yo te sugiero que le pongas un adorno así o que le pongas una tira de tela del mismo vestido de la chica plisadita se vería muy bonito. Bueno, recuerdan que pusimos unos silvanes porque dividimos nuestras tiras en cuatro. Si recuerdan que también las pusimos hasta en la parte inferior. Nos va a servir precisamente ahorita para esto. El adorno que vayas a poner se podía dividir que tú pudieras multiplicar por dos veces o tres veces el ancho que tiene la cinta de abajo que son 3.77. Una vez que decidas si le pones dos o tres veces lo que tiene aquí de medida pues lo que vas a hacer es que esta tira independientemente de lo que mida la vas a dividir en cuartos o sea en cuatro partes y una parte pues obviamente te tiene que coincidir con una cuarta parte de la parte de la bastilla. Aquí yo ya hice esto, ya cosí las otras tres partes y entonces que es lo que vamos a hacer. Que vamos a pasarle un pespunte o le puedes hacer dobladitos como los que hicimos de este lado de la prenda. Puedes hacer dobladitos si no tienes mucha experiencia puedes pasar un pespunte y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coser el adorno hacia la tira de la bastilla. En el caso de que utilices encaje procura hacer el pespunte donde están los bordados porque si lo haces en esta mallita pues te va a arrugar y te va a dar muchísimo trabajo. Entonces vamos a hacer el pespunte aquí y vamos a montarlo aquí y de todas maneras pues te queda un adornito muy bonito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coser. Simplemente vas distribuyendo. Recuerda quitar los silvanes. Ya que casi llegas al final prendes para terminar de distribuir y es mucho más fácil que sepas cuánto es lo que tienes que funcir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así nos queda. Entonces ahora vamos a pasar el overlock aquí o el zig zag. Recuerda que si es zig zag recortas algún excedente que haya y entonces ahora sí vamos a planchar nuestras costuras cargadas hacia arriba. Vamos a dejar listos para poner los canales para la varilla. No se te olvide poner también zig zag o overlock en la costura central de atrás. El siguiente paso seguía en terminar de coser las piezas y pasarles el overlock que es la costura que hace la máquina overlock. Pero si tú eres principiante no cuentas con un overlock pues lo que le vas a hacer es que le vas a pasar una costura que se llama zig zag o que son muchas setas chiquitas. Entonces se lo vas a pasar a las costuras que ya cosiste. Generalmente todo este tipo de telas excepto las de poliéster, el algodón no todas hacen este tipo de hilos. Entonces antes de que pases tu zig zag lo que vas a hacer es que vas a quitar todos estos hilos para que cuando vayas cosiendo pues simplemente no te dé trabajo estar recortando. La ventaja de la overlock es que trae una navaja que va limpiando, va cortando todos estos hilos. Pero si no cuentas con esa máquina pues simplemente lo que haces va a ser recortar, recortas y ya te queda lista tu costura. Ahora que vas a hacer en tu máquina familiar si es con la que cuentas. Entonces tienes que seleccionar en el panel de puntadas, casi todas vienen ya con una letra y vas seleccionando. El zig zag es generalmente después de la recta, es la que tiene así como muchas setas o muchas V chiquitas. Vas a seleccionar lo largo de la puntada, vas a seleccionar lo ancho o lo tupido. Y lo que vas a hacer es que vas a empezar con el pespunte del zig zag desde el orillo. Le puse otro tono pues para que veas. Esto es coserle zig zag. Lo que hace es que te recubre la orilla para evitar precisamente todo el deshilachado que nosotros le cortamos. Entonces todas las costuras que necesiten zig zag las vas a tener que hacer con costura recta, después el zig zag. Puedes aprovechar cada costura zig zag, cada costura zig zag o hacer todas juntas y hacerlas todas en una misma pieza. Y aparte de que vamos a hacer el zig zag en todas las piezas horizontales, vamos a hacer el zig zag o el overlock en lo que viene siendo el centro posterior. Si vas a hacer en el centro posterior, pues va a ser solamente la línea de atrás y también sobre el orillo. Si no recortaste antes las hebras, los hilitos, pues simplemente lo que vas a hacer es recortar. Conforme vaya pasando el tiempo y te vayas haciendo más experta, pues chance te animas a comprar alguna over que te facilitaría mucho el trabajo. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. Bueno, ya que cosiste las tiras de la faldilla, aquí ya le pasamos el overlock o el zig zag, depende de lo que tú tengas en tu máquina, de tipo de máquina, perdón. Y entonces así es como se va a ver tu falda sin las varillas obviamente. Recuerda que si tú elegiste el corte con unión de tela, pues se te va a ver una costura más o menos por aquí, otra costura por aquí. Entonces así es normal, así te va a quedar. Aquí ya le pusimos el adorno de aquí de abajo también, ya debe de estar para que podamos poner lo que vienen siendo ya los canales para nuestros bieses. Bueno, ya que vimos cómo tenemos nuestros paneles y nuestra crinolina ya armada lista para poner las cintas que vamos a utilizar que nos den la dureza del aro, pues se acuerdan que yo hice un video que dice ahí aros contra crinolina, ¿cuál será mejor? Este, la crinolina que venden como flexible lleva este material, se llama este material fleje de acero pavonado, es color negro y es de media pulgada. El problemita, pequeño problemita con este tipo de fleje de acero es que no te lo venden en muchos lugares, el problema es que te venden el rollo completo de 50 kilos, este, aquí nosotros por el trabajo de mi esposo pudimos conseguir que nos dieran este, esta pequeña parte, pero es difícil conseguir y necesita una grapa especial, nosotros no las ingeniamos y vas a ver el tipo de acomodo que le vamos a dar, pero si puedes conseguirla, este es el material que están utilizando actualmente para la faldilla flexible, la que te venden como faldilla flexible, porque este es el acero que comúnmente, que el alambre, perdón, que comúnmente se utilizaba, este es alambre galvanizado, lo pides en la ferretería, no sé cómo se diga en otros países, pero es donde venden suministros de construcción de domésticos, este alambre galvanizado es en calibre 14, así lo pides, pero alguien te tiene que ayudar a hacer estos ganchitos, estas vueltas, las haces con unas pinzas, y son los que te van a servir para hacer la unión del alambre, puedes utilizar también el calibre número 12, que es más grueso, puedes utilizar quizás el calibre 14, este, en la parte más alta y el calibre 12, que es más grueso en la parte más baja, eso ya depende de lo que tú quieras utilizar, y también vamos a ver cómo puede servirnos la clásica varilla de corsé que venden, la varilla plástica que es súper económica, que es esta, aquí en este caso, yo lo que hice fue que junté tres con una cinta adhesiva, y lo que hice es que fui pues dándole la forma un poco circular, la que queda más hacia adentro es más pequeña, después unos milímetros más amplia, unos otros milímetros más amplia, y automáticamente te va a hacer el círculo completo, y esto pues obviamente también queda muy flexible, y te hace la función de crinolina flexible, y obviamente es más fácil de encontrar, y no vas a tener tanto problema como con este fleje, quedan padres, pero el problema es cómo conseguirlo, si lo puedes conseguir en tu localidad, pues perfectísimo. Ahora, vamos a utilizar para hacer los canales, vamos a ver tres formas diferentes en las que tú puedes hacer la unión para las cintas, puede ser una tira doblada de tela, o en este caso, también podemos utilizar diferentes formas de montaje, si quiero utilizar el alambre galvanizado, puedo utilizar el clásico bies, porque el alambre es muy delgadito, puedo coserlo doble, o puedo dejarlo sencillo, para ti que eres principiante, pues te va a ser muy muy fácil, que lo cosas, que es lo que vas a hacer, vas a separar la costura, y simplemente vas a empezar a coser, sobre la costura, vamos a dejar aquí un doblez, un pequeño doblecito, porque al final tenemos que unir la costura, entonces vamos a empezar como a unos dos dedos, con un doblez, y vamos a empezar a coser. Y ya está, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, Una vez que vamos a llegar ya al extremo, igual, mido más o menos dos dedos. Hago un remate y voy a dejar excedente de bies para hacer después el terminado final. Ahora, ya lo tengo cosido, está cosido sobre las costuras y la costura va a quedar tapada. ¿Qué voy a hacer? Me voy hacia el derecho y voy a pasar un pespunte de donde empecé a coser abajo. Simplemente voy a jalar un poquito la tela y voy a empezar a coser. Y si te pasa esto, de que te comes la costura como me pasó aquí a mí, pues tenemos que descoser donde está la costura. Y tenemos que descoser y volver a coser. Entonces voy a descoser esta parte y voy a volver a coser. Bueno, aquí ya corregí la pieza, pues voy a continuar el pespunte. Y voy a continuar hasta el otro extremo. Llegando al otro extremo, recuerdas que dejamos el doblez para poder hacer la terminación. El otro extremo, igual, lo voy a coser. Entonces, así me va a quedar el canal para introducir el alambre galvanizado o también la varilla. También me puede quedar para esta varilla. O sea, también me puede servir este tipo de canal para la varilla. Solo recuerda ponerle varias. En este caso yo le voy a poner tres para que le dé bastante soporte. Pero ve, te queda súper bien. Ahora, la otra que podemos utilizar es una cinta. Que aquí lo que hice fue cortar una tira de 5 centímetros. Que la voy a unir igualmente a mi costura para doblarla. Que en esta cabe igual cualquiera de las tres. La varilla, el alambre o el fleje. ¿Esta cómo la voy a coser? Igual. Me voy a apoyar en la costura. Voy a dejar igual un doblez para la unión. Igual, de la misma forma, la voy a doblar y le voy a pasar un pespunte. Y el pespunte siempre se lo vas a dar por la parte de encima. Al poner este tipo de costuras, pues dejas muy reforzada la tela. Y no va a haber problema de que te vaya a rasgar el metal del fleje o el alambre. Y va a proteger la tela en caso de que quieras hacer negocio de venta o renta. Para que quede muy bien tu crinolina. Esta es otra forma. En el caso que vayas a utilizar la varilla metálica de fleje, pues como vas a utilizar un material que es duro, vamos a tener que forrar la punta del corte del metal para poderlo introducir en el canal que vamos a hacer. Entonces lo que necesitas es un canal que esté ancho para que pueda entrar fácilmente. En este caso, yo lo que hice fue cortar una tira de 8 centímetros. Que ya la empecé a coser en donde va la costura. En este caso, para introducir la varilla, la estoy cosiendo por donde quedó ya cosido con el overlock mi adorno. Entonces la coso y lo que vamos a hacer es que vamos a doblar. Va a servir de vista para el encaje y pues aparte ya nada más vamos a hacer un pespunte. Entonces aquí, para empezar, yo lo dejé al ras de la tela porque recuerda que vamos a unir esta costura central posterior. Y tenemos que introducir la varilla y le vamos a dar un terminado a esta tela. Entonces vamos a terminar de coser para que veas cómo vas a coser. Y vamos a dejar aproximadamente unos dos dedos libres para cuando hagamos la unión. Vamos a introducir aquí la varilla y vamos a darle el terminado. Entonces vamos a dejar esa parte libre. Ahora, una vez que la tengo cosida así, es opcional si quieres pasarle un pespunte por arriba o solamente le puedes planchar. Puedes, ya es opción tuya porque de hecho abajo tiene el overlock de zigzag y tiene muy buen terminado. Puedes hacerle pespunte o puedes dejarla así. Eso ya es elección tuya. Puedes hacerlo o puedes no hacerlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a...